El error de la armadura de Rex en live action. Sin lugar a dudas, el capítulo 5 de la serie de Ahsoka cumplió el sueño de miles de fans al traer flashbacks de las guerras clon en live action. Gracias a estas secuencias tuvimos el esperadísimo debut del Capitán Rex en dicho formato, pero a pesar de la emoción del lanzamiento, los comentarios polémicos no tardaron en llegar. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Hubo algún error en la manera en la que se adaptó el diseño de Rex al formato live action? En teoría, podría decirse que sí. Las críticas se concentran en dos partes del traje. En primer lugar, en la hombrera o poldron, ya que el que llegamos a ver en el capítulo tiene un diseño totalmente animado. Esto se puede dejar en evidencia gracias al caso del comandante Bly. Pues en la séptima temporada de The Clone Wars, Bly tiene el mismo modelo de hombrera que Rex, mientras que en la venganza de los Sith, tiene una completamente diferente. Dando a entender que en el formato live action, la hombrera de Rex debería ser del mismo modelo de Bly en Revenge of the Sith. Pero en el capítulo de Ahsoka, esto no fue así y se conservó el diseño animado del poldron. Curiosamente, esta no es la primera vez que ocurre esto, pues en figuras anteriores de Rex de Black Series y Hot Toys, en donde se supone que el personaje tiene un aspecto realista, ocurrió lo mismo. La hombrera seguía siendo animada. Pero, ¿esto realmente es un problema? Personalmente siento que no, ya que si Rex fue capaz de modificar su casco, también pudo haber modificado su hombrera. Y esa podría ser la explicación de por qué se ve diferente a la de los otros comandantes clones. Y en segundo lugar, las piezas de los bíceps y codos de la armadura están invertidas. Este punto personalmente sí me ha desagradado, ya que este error nunca había ocurrido y que ahora sea cometido en el debut live action de un personaje tan querido como lo es Rex, resulta ser algo decepcionante. De todos modos, este error tampoco debería afectar demasiado a la experiencia. Hace unos años jamás hubiéramos imaginado ver las guerras clone en live action. Ahora que esto está sucediendo, siento que lo importante es disfrutar y no resaltar exageradamente detalles como...